¡Ay, un guapo y tierno! ¿Quién es el más bonito? ¿Quién es el más bonito? ¡Ay, qué preciosidad de perri! ¡Qué preciosidad de perri! ¡Ay, qué preciosidad de perrillo feliz! ¡Feliz! ¡Qué perro feliz! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué pico aquí en la palma! ¡Ay, sí! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué guapo mío! ¡Un princesito guapo! ¿Qué sí? ¡Que se ve los ojos preciosos que tiene! ¡Que tiene ojos súper claritos! ¡Qué guapo! ¡ Ohh! ¡Eskí, sí! ¿Qué? ¡Cosa bonita! ¡Posa tierna! You know, the camera literally ¿no sabes? ¡Suscríbete al canal!